Hola, por favor. Hola, buenas tardes. Agradezco la presencia de todos los medios. Pedir disculpas principalmente porque por ahí nos demoramos más de la cuenta, pero tuvimos dos o tres días muy agitados, de mucho trabajo. Sepanos disculpar. Quiero agradecer el trabajo que hizo el grupo técnico saliente, que la verdad que por ahí no le encontró la vuelta al equipo. Y la actualidad hizo que dieran un paso al costado, como bien había dicho el Coco. Y a partir de esa situación que se generó entre la tarde del sábado y el domingo, nos juntamos con Luis, muy rápidamente nos pusimos de acuerdo. Estamos más que contentos y satisfechos con esta nueva contratación. Simplemente quería decir eso. Y ahora, como siempre, a disposición de las preguntas y tratando de seguir trabajando para el club. Bueno, para empezar quiero preguntarle a los dos, primero a Gastón y después a Luis, al presidente, ¿por qué le decían? ¿Qué es lo que dieron en él como entrenador para elegirlo? Y a Luis, si en algún momento lo dudaste, ¿qué te genera agarrar un plantel que seguramente tiene mucha jerarquía en cuanto a los nombres, pero sabiendo también que está en una situación complicada? Primero te respondo yo, que lo teníamos en carpeta, sabíamos de la trayectoria, de la calidad de persona, de la forma que tiene de trabajar. Bueno, nos convenció muy rápidamente, tuvimos una reunión de un par de horas, después nos volvimos a juntar a la tarde, el domingo, y bueno, por suerte pudimos llegar a un acuerdo, en estos días ya firmaremos el vínculo contractual. Buen día a todos, ya dirigí en el fútbol argentino, con la competencia que hay de entrenadores, con la calidad de entrenadores que hay, me siento privilegiado. Después, el hecho de que me haya llamado Fabián, para mí tiene un agregado, y se lo dije a los dirigentes, se lo dije al presidente, al vicepresidente de toda la comisión. Creo que gente como Fabián jerarquiza cualquier institución, dan orden, me parece que ese término, el hecho de tener orden, aunque pareciera algo básico, no es lo que abunda en la mayoría de los clubes, no solo en el nivel de Sudamérica, sino también en el nivel mundial. Entonces, la idea, por lo que he escuchado, y por qué me convenció Racing, evidentemente, de la institución, de que es un grande, de lo que es Hinchada, de más es para decir, no quiero ser reiterativo, es ser parte, o poder sumar, como entrenador, me parece un cargo muy importante, en donde creo que uno siempre tiene la convicción de que puede rendir tributos a parar al otro. Es un desafío, sin dudas, presiones hay, la pregunta es, ¿cuál es el equipo que no tiene presión? Y este club tiene una particularidad, a mi entender, que es sujez. Entonces, para mí, agradecido, buscaremos trabajar y hacer lo mejor para rendir de gusto a la contratación. Ya algo dijo ayer, Gastón Goberno, acerca de la continuidad, no, teo entierro, yo te quiero preguntar si ya es una decisión tomada que no lo vas a tener dentro de tu plantel, tú ya estás dirigiendo. Sí, bueno, digamos, no quiero hablar de nombres en particular o de jugadores, porque me parece temas complejos, decisiones que hay que tomar más como entrenador, sino como institución. Así que, y tampoco soy quien para hablar mucho de lo que pasó, es decir, no, 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 no queda bien que hable de lo que pasó. Es decir, yo lo que propongo de mi parte, hoy no centralizarnos en ningún nombre, sino bien en lo que viene, es decir, en mi creo que estamos jugando un partido importantísimo para nosotros, el sábado otro partido importante, y cuando me preguntaban, también estaba realizando la pregunta anterior del tema de la calidad de los jugadores, el gran equipo, el fútbol me enseñó una cosa, ¿no? Que los jugadores sean gran, un gran jugador, hay que demostrarlo todos los días para ser gran jugador, es decir, porque después un semestre puede andar bien determinado, el nombre o determinado jugador, pero quizá hoy no están en el mejor momento, entonces el medio relativo es subjetivo, es decir, este es un gran jugador, ahora, si vos tenés un jugador, ¿no? Puedo poner ejemplos, muchos ejemplos, que tuvieron 10 años de carrera y andan esos 10 años muy bien, digo, escucha, es decir, es raro que ande más, pero acá hay por ahí un mal generalizado y a veces pensar que tenemos mucho más de lo que realmente es la realidad, y con esto no estoy diciendo nada raro, sino que hay que demostrarlo, si hay jerarquía, si hay buenos jugadores, hay que demostrarlo, porque la situación de razón no es la adecuada, entonces, si no es la adecuada, no creo que haya sido por los ordenadores, solamente, digamos, en ese conjunto y le dé a sumar del impacto.